¡Van a cumplir 20 años de casados! Creemos que necesitan festejarlo. ¡Ay, qué es! Un viaje a la playa, justo lo que necesito. Ah, pero también vas tú. Y no regresen hasta que se vuelvan a amar. No me gusta en lo que nos convertimos. ¡Feliz aniversario! ¡Ay, no mames! ¿Qué fue eso? ¡Aniversario feliz! Para que recuerden este día por siempre. Tal vez ya no hay nada que celebrar. ¡Feliz aniversario! ¡Aniversario feliz! ¿Qué día es hoy? Es el día de su aniversario. Es como si todo esto ya lo hubiera vivido antes. ¿Quién es ese? Ah, es el señor Tolstoy. ¿Quién no se mató? Ay, señora, no se canija. Tenemos que encontrar una solución a lo que está pasando. Es un hechizo que ustedes mismos se buscaron. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer para salir de aquí? ¿Necesitan salir de aquí? Son 10 mil dólares. Les recomiendo sacar de a 3 mil en 3 mil porque si no el cajero se puede tragar la tarjeta. Por fa, haga un intento por no matarse hoy. ¡No! Ni modo, mañana lo intentamos otra vez.